el pecado y aparenta ser de sana doctrina pero termina creyendo que la sana doctrina es solo atacar y atacar y atacar y atacar y al final parecen soldados en una trinchera disparando y disparando y disparando y disparando la sana doctrina no solo es atacar el pecado la sana doctrina es fortalecer al pueblo para que se mantenga firme reprendiendo el pecado la sana doctrina no solo es venir a decir unas cuantas palabras con el semblante serio con un grito todo seco y venir a hablar y atacar a las mujeres por decir algo o atacar a los varones la sana doctrina las mujeres empantalonadas y ataca a los varones con licra y ataca a las hermanas que se quitan las secas y dispara contra los varones que se pintan los labios y dispara contra las hermanas que se cortan el pelo y dispara contra los hermanos que se quitan la secas y creemos muchos llegan a creer que esa sana doctrina esa sana doctrina eso es parte de la sana doctrina pero hay que fortalecer al pueblo Dios tiene métodos para fortalecer al pueblo y le digo esto porque dentro de los que dicen ser sana doctrina el diablo se va a meter en algunos de ellos para que la iglesia baje su guardia para que la iglesia baje el ritmo para que la iglesia se afloje en su caminar el diablo se va a meter en predicadores que dicen ser de sana doctrina para que apaguen el hambre la sed que pueda haber en alguien de buscar a Dios más allá de lo normal de un culto entonces quiero que tenga mucho cuidado cuando alguien aparente ser de sana doctrina y comienza a mencionar sobre la búsqueda y comienza a mencionar y empieza a hablar bueno se lo voy a decir de esta manera empiezan a hablar el que solo dice de sana doctrina porque ataca el pecado ese no ha tenido experiencias entonces va contra las experiencias que el hombre tiene con Dios ¡Gracias!